José Martí y Máximo Gómez firman el manifiesto de Montecristi en República Dominicana. Expuesta en el Museo Provincial de Cienfuegos, la fotografía revela el momento en que dos próceres de la guerra de independencia en Cuba refrendan el documento oficial del Partido Revolucionario Cubano, allí donde se exponen las ideas por las que había que retomar las armas en 1895, junto a la instantánea, una carta que escribió con su puño y letra el Generalísimo, dirigida al director de una institución docente antes de que el héroe abandonara su país para venir a Cuba. Tesoro invaluable de la historia, junto a otros papeles firmados originalmente por Gómez, aunque no escritos por él en su totalidad, guarda la institución Cienfueguera. Una pequeña exposición con motivo de conmemorar un aniversario más de las luchas por la independencia, aquellas que estallaron el 24 de febrero de 1895. En una sala próxima, el cubano y lo simbólico en el imaginario colectivo de la isla, como centro de la muestra que propone el artista visual Jesús Rebúl Morales. Cada pieza se nutre de esa identidad que nos hace culturalmente únicos a los ojos del mundo. En la obra hay muchos objetos que tienen que ver con la maleta, que representan un poco el viaje, pero al mismo tiempo la maleta no representa el viaje. Puede ser que una maleta pueda estar en la vida de una persona. Hay un cuadro ahí que son diferentes maletas, que es como la familia. Aquí en este cuadro representa un poco el alpinista. Es como el cubano de día a día que sale a la lucha, como le dicen a la lucha, a tratar de escalar esa montaña diaria que le pone el medio. De José Martí y Máximo Gómez y el reinicio de las gestas independentistas a los más contemporáneos conceptos de cubanía. Así se celebra desde el arte el empeño de una nación por conquistar su soberanía y preservarla 127 años después de aquel 24 de febrero. Ángel Bermúdez, Notizur.